Música Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer Soy Malik240586 Una semana más, un video más Y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo Hoy toca que hablemos de, o sí Doctor Sleep o Doctor Sueño De Stephen King Porque ya viene su versión cinematográfica Y era necesario hablar de esta novela Yo lo tengo en la versión de Plaza y Janés Pasta blanda con solapa, 600 páginas Una letra bastante mediana Muy cómoda de leer Que se divide en 5 partes y cada capítulo En subepisodios Divididos con número Vamos a hacer lo mismo que se hizo Con El Resplandor, esta primera parte Se va a basar sobre todo en la reseña del libro Y mi opinión Y posteriormente Que se los dejo aquí en la caja de descripción Las referencias que hay al mundo King Ok, vamos en un principio A explicar esta novela En tres momentos primordiales La primera Que se enfoca a nuestro protagonista Danny Torrance Que está justamente ya en una etapa adulta Después de que dejó de lado Todas las vicisitudes y terrores Que pasó en el Hotel Overlook Decide también meterse al mundo De las drogas y el alcohol Debido a que gracias a esta adicción Logra reprimir Logra retraer Su don principal Que es El Resplandor Sin embargo En una escena Que vamos a ver Desde un principio de la novela Se mete con una chica Que fueron a comprar droga Cuando sale Le roba el dinero de su cartera Y ve en la cocina A su hijo De esta muchacha Queriendo agarrar la droga Pensando que es azúcar Y en ese momento traumatizante En la vida de Danny Torrance Decide tocar fondo Como se menciona En los alcohólicos anónimos Y pedir ayuda Y empieza su proceso De rehabilitación Con los alcohólicos anónimos Para dejar de lado Estas adicciones Y posteriormente Su padrino Le ayuda a conseguir Justamente Otro modo de vida Y logra entrar A una institución De apoyo A la tercera edad Para que Danny Torrance Les ayude A entrar Al mundo De la muerte Y por esa razón Tiene el título Este libro Y tú lo tienes que descubrir El por qué Danny Torrance Les ayuda A entrar A este mundo De nueva vida Que se le llama La muerte Y ahí vamos a ver Una conexión Muy interesante Entre un gato Y unas moscas En este proceso De rehabilitación Y de trabajo De Danny Torrance Como su nueva vida Su nuevo respiro Va a conocer A Abra Stone Una niña Que desde su nacimiento Y desde que la ve el pie de atrás Saben que tiene Un don de telepatía Extraordinario Tiene un resplandor Que ilumina Toda la calle Puede retumbar Al mundo entero En verdad El don de Abra Es muchísimo más fuerte Que el de Danny Torrance Y va a empezar A tener una conexión Con Danny Desde su nacimiento Desde que es bebé Y empiezan a tener Una unión de mentes Y hasta una comunicación Con la pizarra Que tiene Danny En su habitación Tanta es la conexión Que hasta Tienen una interacción Con Tony Y si no has leído El resplandor No vas a saber Quien es Tony Ese es un dato curioso Que te tengo que aclarar Muy importante No puedes leer Doctor Sueño Si no has leído El resplandor Porque tiene muchas Referencias A la novela Del resplandor Que es su primera parte Ok Duda resuelta Palomita Desde otro punto de vista Vamos a ver A los villanos De esta trama Que es el nudo verdadero Liderados por Rose La chistera Su objetivo De este nudo verdadero Que son vampiros Energéticos Es succionar El vapor De los niños Que tienen el resplandor Para seguir viviendo Para seguirse alimentando Y para poder vivir Muchísimos Muchísimos años Es como estos vampiros Permanentes Sin serlo Y entonces Para poder permanecer En este mundo terrenal Tienen que estar Succionando Este vapor Sin embargo Cuando succionan La esencia De un chico Que juega Justamente Baseball Se percatan Que el muchacho Estaba enfermo De sarampión Y empiezan A decaer Y entonces Aquí Rose la chistera Quiere salvar A su conjunto De verdaderos Atrapando Justamente A esta chica Con un resplandor Extraordinario Que es Abra Stone Porque ella cree Que si logra Atrapar a Abra Y succionarla Va a poder salvar A su grupo De malvados Y entonces Aquí se viene El enfrentamiento La unión Entre Abra Y Dani Y como estos dos Van a enfrentar A Rose la chistera Y papa cuervo Que es el amor De Rose Y aquí Vemos una referencia Con Randall Flack A poco no Pero eso lo vamos a tratar En el siguiente video Que me pareció Justamente Doctor Sueño Debo decir Que es un poquito Más ágil Que el resplandor La primera vez Que lo lees Si lo quieres Tu volver a releerse Te va a ser un poquito Más pesado Porque ya conoces Ciertas partes Sin embargo Creo yo Que tiene muchísimos Más puntos A favor Que el resplandor Es muchísimo Más drástico Las escenas Con los verdaderos Son realmente Escalofriantes Las maneras En que torturan A los muchachos Para poderles Quitar el vapor Y que realmente Les sirva Para su esencia Son escalofriantes Las maneras En que Abra Se comunica Con Dani Te traen Momentos Muy entrañables Porque no solamente Son uniones familiares Sino también Son uniones De amigos Y claro Recordar a Tony En el resplandor Hacen que tu corazón Explote Otro de los puntos Favorecedores De Doctor Sueño Es que te explica Todo este proceso Que puede pasar Un hombre alcohólico Todos los pasos A seguir El ir a pedir perdón El tratar de ayudar A una sociedad Los baches Que pueden caer Las tentaciones Que existen afuera En las calles Creo yo Que Stephen King Hizo Un autorreflejo Una autobiografía De sí mismo En Danny Torrance Y te explicó Todo lo que vivió En estos procesos De rehabilitación Abra se me hizo Uno de los personajes Importantísimos Sobresalientes En el universo King Muy a la par De una Carrie Muy a la par De un John Coffey En la milla verde Abra Stone Sabe perfectamente Lo que es la telepatía Tiene una fuerza Extraordinaria Aunque sea Una chica Menor de edad Sabe enfrentarse A estos monstruos Trata de controlar Su poder Y al mismo tiempo Proteger a su familia Sabe que es un ser Diferente Pero al mismo tiempo No pierde Esta vulnerabilidad Por su edad Y creo yo que Todas estas escenas Que logra articular King Entre el mundo terrenal El mundo paranormal Y el enfrentamiento Con el mal Van perfectamente Bien encaminadas No deja ningún punto suelto Logra conectar Muy bien Con sus otras novelas Para darle Una continuidad A su novela Y que te mantenga Siempre pegado A la trama Eso si Tienes que tener Mucha paciencia Porque como Ya es característica En el estilo Narrativo de King Hay muchos capítulos Muy redundantes Hay capítulos Que dan muchas vueltas Y no llegan a nada Y eso puede Hacer tedioso Pero recuerda King trata De darles humanidad Trata de darles contexto Trata de explicarte Cómo es Su mundo Cómo es su ciudad En donde se está Plasmando su trama Su historia Y en esas ocasiones A veces los lectores Se pueden frustrar Porque piensan Que es redundante Ver los letreros Ver los árboles Sus pensamientos Si tienen hambre Las groserías Pero les da contexto Les da humanidad A sus personajes El modo verdadero Y creo yo Que Rose la chistera Vuelva a lo mismo Se iguala A otro De los grandes De los grandes villanos Dentro del universo King Al igual que una Annie Wilkes Al igual que un Randall Flagg Al igual Que un rey carmesí Al igual que un It Rose la chistera En verdad Causa pavor Una chica Una mujer Seductora Sensual Con unos ropajes Con unos ropajes Escalofriantes De este escritor De este escritor Y creo que eso Es lo que resalta Muy bien En Doctor Sueño Porque cada verdadero Le da una personalidad Y le da una habilidad El hacerse invisible El conectarse telepaticamente El entrar a los sueños Soportar las enfermedades Levitar cosas Cada verdadero Tiene un punto característico Y una habilidad Que los hace muy especiales Y en verdad King volvió a crear Monstruos originales Para sus tramas Monstruos originales Para su universo Lo cual hacen que Doctor Sueño Se eleve otra estrellita más En Goodreads En final de la trama Volvemos al mismo problema Que tiene King Se me hizo un enfrentamiento Bueno Pero no extraordinario Creo yo que Todo mundo queremos ver Esta pelea Entre Abra Rose y Dan Y Estuvo bien Fue fascinante Fue emotivo Pero la manera en que Acaban con Rose Y con todos los verdaderos Se me hizo muy esporádica Muy espontánea Resuelta en dos páginas Y queríamos ver Más enfrentamientos Más conflictos Más dolores Más diálogos Y otra vez Stephen King Le baja Le baja su intensidad Y es cuando Uno se pone a pensar Uno se pone a debatir De ¿Qué prefiero? Leerme un buen desarrollo A un final Más o menos O Leer un libro Muy muy tedioso Pero que tenga un final Extraordinario Ese es un debate Que todos los lectores De King tenemos A mi punto de vista Puedo decir que disfrute La novela Si me encantó Todo el desarrollo Pero el final Como siempre Es algo Tranquilo A veces decepcionante Pero creo yo Que por esa razón Le puse cuatro estrellitas En Goodreads 4.5 Le dejé las cinco estrellitas En Goodreads Porque en verdad Si disfrute Disfrute el libro Entonces En conclusión El por qué te quiero recomendar Doctor Sueño Uno Por las grandes referencias Al Hotel Overlook Que encontramos en El Resplandor Dos Porque es muy original A crear sus monstruos Y sus criaturas villanas En esta novela Tres Logra Plasmar perfectamente Lo que es un proceso De adicción Su rehabilitación Y cómo es el tocar fondo Y cómo ayudar a los demás Cuatro Las personalidades De sus villanos Y sus protagonistas Son idóneas A la función Que están entabladas En la novela Abra Stone Es una de sus grandes Mujeres Dentro de su literatura Rose la chistera Es una gran villana Que se compara Con Randall Flack Y con Pennywise Danny Torrance Logra pasar De un ser Tóxico Un ser inservible A un Dick Halloran Que ayuda Que apoya Y que se enfrenta A las fuerzas del mal Y claro El tema De la muerte El tema De la despedida Dentro de esta novela Es muy emotivo Donde Te vuelve a explicar Stephen King Que la muerte No es la pérdida Completa del alma Sino es el paso A una mejor vida Y creo yo Que todo esto Es fascinante Sus referencias Bíblicas Utilizando el gato Y utilizando las moscas Las cucharas Todas estas cuestiones De telepatía Como estábamos Acostumbrados Con Carrie Con ojos de fuego Los vas a encontrar De nuevamente aquí Creo yo Que es un En esta novela Stephen King Fue un autor Muy maduro Fue un autor Muy sensible Y que muestra Perfectamente Perdón La vulnerabilidad De sus personajes Pero también El desapego El desahogo De su alma Y que nos muestra A todos sus lectores Lo que el paso Cuando se tuvo Que deslindar De las drogas Y el alcohol 4.5 estrellas En Goodreads Le bajé Como les digo Por ese final Se me hizo Muy Bajo Muy Flexible Muy Muy light Vamos a ponerlo así Se me hizo muy light Ok A comparación De todas las Escenas Del enfrentamiento Del nodo verdadero Pero bueno Gracias por ver este video Y ahora si Vámonos con las referencias Hasta la próxima Y adiós